El rey de Castilla y León Toledo fue acechado durante años por el rey de Castilla y León, Alfonso VI, quien había quemado cosechas y exigido tributos a sus dirigentes musulmanes. Finalmente, en el 1085, la ciudad se rindió, y el rey cristiano entró victorioso sin lucha, tras firmar en las capitulaciones que preservaría los lugares de culto islámico, incluyendo la Mezquita Mayor. La tolerancia religiosa inicial permitió quedarse a la mayoría de la población, conservar sus bienes y practicar sus creencias. El rey Alfonso VI se había proclamado emperador de las dos religiones, pero al poco tiempo el arzobispo de Toledo, el francés Bernardo de Sobitat, consagró al cristianismo la Mezquita Mayor incumpliendo lo pactado con el consentimiento del rey, aunque la famosa leyenda diga lo contrario. Alfonso VI, gran benefactor del Cluni, entrega esta orden en el castillo de San Servando para la defensa de la ciudad, y también dio privilegios a los francos que le acompañaron, quienes controlaban los principales cargos religiosos, los monasterios y el comercio con el norte. En la Toledo de los siglos XII y XIII convivía una población islámica aún no cristianizada con cristianos aún culturalmente arabizados, los mozárabes, y con cristianos nuevos procedentes del norte, y de todos ellos con los judíos. Se produjo así un intercambio cultural que configuró el aspecto y la idiosincrasia de Toledo. Son los siglos del mudéjar, de las traducciones y del impulso de la catedral. La arquitectura cristiana de Occidente estaba basada en la Basílica Romana, que era un edificio público de uso civil y con planta rectangular y quizá un cabecero para las autoridades. La planta de las iglesias de Occidente era pues basilical, desde los tiempos paleocristianos hasta el románico. Pero al ir aumentando los fieles, las iglesias se iban quedando pequeñas y tendían a ampliarse añadiendo naves laterales, separadas por filas de columnas con arcos que sostenían el techo. Para solucionar el problema de la iluminación de la nave central, ésta debía elevarse lo suficiente sobre las laterales para que cupiera una fila de ventanas arriba. Pero esta altura no permitía las techumbres de piedra en bóveda de cañón, dado su peso. Estos conflictos de intereses se fueron resolviendo con la evolución de la arquitectura, que pasó de planta basilical a planta cruciforme y del románico al gótico. Estos estilos arquitectónicos medievales, el románico y el gótico, entraron en la península ibérica desde la actual Francia, aunque siempre hubo soluciones autóctonas. Si románica era la estructura de la mayoría de las iglesias mudéjares de Toledo, gótica se hizo la catedral, por decisión del arzobispo Jiménez de Rada, que estaba formado en París y atrajo a Toledo numerosos arquitectos y escultores venidos de toda Europa. La catedral de Toledo merece un vídeo aparte, dada su inmensa riqueza artística e interior. Quizás por eso dijo de ella el escritor francés Maurice Borges que era el lugar mejor amueblado del mundo. Aparte de la catedral, hay otro gran monumento gótico en Toledo, el monasterio de San Juan de los Reyes. Su construcción fue encargada por los reyes católicos a Juan Guás a finales del siglo XV, como monasterio franciscano con iglesia, aposentos reales y panteón para su enterramiento, que finalmente tuvo lugar en Granada. Juan Guás había nacido en Bretaña, pero viajó de niño a Toledo con su padre, acompañando a los escultores flamencos que acudieron a trabajar en la Puerta de los Leones de la catedral. Lamentablemente, la mayor parte del monasterio de San Juan de los Reyes quedó destruido por las tropas napoleónicas. El retablo original y la asillería de la iglesia, el convento y gran parte de la famosa biblioteca fueron pasto de las llamas. Pero nos queda la iglesia y el bellísimo claustro, ambos de estilo gótico tardío. Las fachadas exteriores de la iglesia son muy verticales y austeras, en sillería de granito, y decoradas de una forma muy característica con tracería de hierro, tanto vertical como horizontal, formada por las cadenas que representan la liberación de los cristianos tras las conquistas de Málaga y Baeza. El cimborrio octogonal está coronado de pináculos góticos y emerge sobre la iglesia y sobre el perfil de la ciudad. En la fachada exterior de la sacristía podemos apreciar un magnífico calvario realizado por Enrique Egas. La planta del templo es de cruz latina, con unos brazos que no sobresalen de la nave central. Esta tiene cuatro cuerpos, capillas laterales y unos notables púlpitos, como corresponde a las iglesias de predicación franciscanas. Un epígrafe en latín recorre todo el templo y hace referencia a su fundación. La iconografía decorativa es muy repetitiva, con modelos de escudos y de águilas como símbolos de San Juan, coronas, yugos y flechas y letras iniciales de los nombres de los reyes, I y F. Simón de Colonia colaboró con Juan Guás en el cimborrio y en la capilla mayor, de estilo todo ogrótico flamígero con bóvedas palmíferas. El retablo que vemos actualmente, obra de Comontes, fue llevado allí desde Santa Cruz. El claustro de San Juan de los Reyes se debe originalmente a los hermanos Egas. Destaca la tracería y la labor escultórica en piedra caliza del claustro inferior, que es propia del gótico tardío, con bóveda de crucería en los techos. El claustro superior, con arcos mixtilíneos y cubierto con artesonado neomudéjar en madera pintada, lleva los símbolos heráldicos y epigráficos de las iniciales de Isabel y Fernando, junto al lema de Fernando de Aragón, tanto monta. Fue reconstruido por Mélida, junto con la crestería, a finales del siglo XIX, en base a los pocos restos que quedaban del techo mudéjaro original, quemado en 1812. La escalera se atribuye a Covarrubias, quien sin duda fue el autor de la bóveda de su caja. La portada de la iglesia, ya de principios del XVII, fue obra de Monegro. En el convento de San Juan de los Reyes se formó como novicio el cardenal Cisneros. Los sabios cordobeses acogidos en Toledo tras la caída del Califato de Córdoba en el siglo XI, llevaron consigo saberes de las ciencias antiguas, matemáticas, astronomía, medicina y alquimia. Además, a la corte del rey al-Mamun, de la taifa toledana, llegó gran parte de la inmensa biblioteca de Alacán II, con las copias árabes realizadas en Damasco y Bagdad. También incorporaba los desarrollos que el mundo islámico había hecho de todas estas disciplinas, tras haber asimilado en su expansión las culturas persa e hindú. Puntualmente, en diversos monasterios se habían hecho traducciones del árabe al latín, pero fue en Toledo, del siglo XII, donde estas traducciones tuvieron forma organizada y continua. En el Toledo, del siglo XII, se hablaba árabe, latín, hebreo y romance. Allí estaban los libros de las ciencias, escritos en árabe, y las incipientes universidades europeas necesitaban ampliar las ramas de saber, hasta entonces, sólo centrado en teología. El promotor de todo esto fue el arzobispo Raimundo de Toledo, de origen francés y perteneciente al orden del Cluny, cuya red de monasterios conectaba Europa con los del Camino de Santiago. Toledo quedaba lejísimos, pero allí estaban los libros, y allí podían traducirse. De esa forma, en aquel tiempo, el mundo islámico unió Oriente y Occidente, vertiendo el conocimiento a Europa, que estaba semivacía culturalmente desde la caída del Imperio Romano Occidental. Los principales beneficiados fueron las actuales Francia, Inglaterra e Italia, es decir, los lugares con nacientes universidades, Bolonia, París y Oxford. En España, la universidad comienza en el siglo XIII, en Palencia, y poco después en Salamanca. Es el siglo de la consagración del castellano como lengua culta, que de nuevo tuvo un importante centro en Toledo, en la corte de Alfonso X el Sabio, donde se continuaron las traducciones y se elaboraron tratados propios. La trascendencia de lo que hoy llamamos Escuela de Traductores de Toledo no fue conocida hasta el siglo XIX, gracias a las investigaciones del francés Amable Jourdain. La cantidad de traducciones realizadas fue ingente. Se recuperaron numerosas obras clásicas de Aristóteles, Ptolomeo, Galeno, Euclides, cuyo original griego se había perdido. Los principales traductores que viajaron a Toledo fueron Juan Hispalense, Gerardo de Crémona, Undisalvo, Miguel Escoto, Juan Avendaño, Germán el Alemán y Germán el Dálmata. Pongamos algunos ejemplos de obras traducidas a partir del árabe que fueron clave en el desarrollo del conocimiento occidental posterior. El tratado de las medicinas simples de Ibn Wafid del siglo XI, las tablas astronómicas de Arzaquiel, en las que se basaron las de Alfonso X el Sabio y posteriormente fueron usadas por Copérnico. El canon de medicina de Avicena y también su enciclopedia filosófica La Sifa, el libro de las causas y los procesos de Alcundi, sabio en alquimia, astrología y óptica, formado en Bagdad en el siglo IX. Las obras filosóficas de Al-Farabi y Al-Ghazel, grandes conocedores de Platoñi y Aristóteles, a través de la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Estos autores también realizaron tratados de ciencias, por lo que sirvieron de base a la armonización de razón y fe de la filosofía escolástica occidental, que a su vez sirvió del hecho al humanismo. También la obra Fuente de Vida, de Gavirol, influido por Platón y la Cábala Judía. Hay constancia de que la traducción del Corán al latín fue solicitada tanto por el arzobispo Raimundo como por el abad del Clun y Pedro el Venerable en su viaje a España. El Almagesto de Ptolomeo, tratado de astronomía fundamental, traducido del árabe por Gerardo de Crémona, quien había viajado a Toledo en busca de este libro y se quedó allí toda su vida, llegando a traducir casi 90 tratados. El tratado de Al-Guarizmi, del siglo IX, de aritmética y álgebra, que fundía las ciencias griega e hindú, fue una versión árabe-cordobesa de este tratado, la llevada a Inglaterra y la que introdujo la trigonometría en Occidente. El Liber Algorizmi, traducido de una obra árabe, incluía por primera vez el número cero. También se tradujeron obras de Geberto, los pronósticos de Hipócrates y los tratados médicos de alquimia y botánica de Galeno, Al-Razi y Al-Wazid, superados luego por el canon de Avicena. Entre las numerosas puertas de acceso a Toledo, las más emblemáticas son la de Bisagra, la del Sol y la del Cambrón, reconstruidas tal y como las vemos ya en periodo renacentista. La puerta bisagra primitiva era de origen árabe y comunicaba con la comarca de la Sagra, al norte de la ciudad. En el siglo XVI se la reforma tal y como la vemos hoy día, por encargo del emperador Carlos V al arquitecto Covarrubias. Quedó una puerta exterior con dos torreones almenados y un escudo imperial de águila bicéfala y un patio de armas donde se recaudaban los impuestos de portazgo. La puerta interior, con torreones de Nicolás de Vergara en mozo, conserva restos musulmanes del siglo X. La puerta del Cambrón, también renacentista, se llama así por las cambroneras o plantas espinosas que crecen en los alrededores. En el medievo se llamaba Puerta de los Judíos, pues era la que daba acceso a la judería amurallada. Tiene restos romanos y árabes, pero tal como la vemos se realizó en el siglo XVI. La puerta interior lleva torreones herrerianos con chapiteles y una escultura de Santa Leocadia que se atribuye a Monegro. La puerta exterior muestra el escudo real de Felipe II y dos estatuas sedentes de reyes godos a los lados.